Hola mis amores lindos, bienvenidos al vlog con V de Español con María. Este es un espacio nuevo aquí en el canal de YouTube y este espacio nació ayer gracias a varios de mis estudiantes de la sala de conversación. Un saludo especial para Oleg, para Carmelo y para Ahmed que me dieron esta idea. Y es que yo siempre les intento crear contenido de valor que les ayude a aprender, practicar y mejorar su nivel de español. Y últimamente como que doy más contenido como de clases, pero sé que muchos quieren practicar español sin necesariamente estar metidos en una clase y me he dado cuenta que les causa curiosidad ver la cotidianidad de la vida en Colombia. Así que a partir de ahora, vamos a ver cómo nos va. Voy a llevarlos conmigo a distintas situaciones que viva durante la semana. Hoy es jueves, la idea es empezar a grabar los miércoles, pero es el jueves, vamos a empezar con esta idea y vamos a grabar qué pasa esta semana y en el camino pues practicamos español de forma coloquial. Y si les gusta esta primera edición del vlog de Español con María, por favor comenten para que lo siga haciendo. Bueno, les cuento qué he hecho hasta ahora. Estos días tuve como un poquito de gripa, por eso la voz me ha cambiado. Ahora, antes de que continúe, gripa o gripe, mucha gente le dice de ambas formas, gripa o gripe son lo mismo y pues ayer la verdad me sentía como mal, hoy me siento mucho mejor. Ya di varias clases, ya no tengo más clases hoy. Voy saliendo al centro de la ciudad que tengo una reunión porque voy a ver una locación para un evento de Español con María que quiero tener, así que vamos a ver qué tal está el lugar, vamos a darle una ojeada, vamos a negociarlo y después vuelvo aquí a la casa a almorzar, son las 2 de la tarde, pero tengo mucho que hacer y no alcanzo a almorzar ahorita. Así va el día hoy y les voy a estar contando qué más pasa. Mis amores, voy saliendo a la portería del conjunto. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es donde hay un grupo de casas o de apartamentos dentro de un mismo espacio y todos bajo una misma administración. Es lo mismo que un condominio. Voy saliendo a la portería, la portería es el lugar en el que entramos al conjunto y ahí me van a recoger. Ojo, esto es un verbo, recoger este es un verbo que usamos en Colombia para decir que alguien pasa por ti, pero no en todos los países de habla hispana se usa porque no en todos los países coger significa tomar algo, ¿listo? En Colombia sí, coger significa tomar algo y recoger es tomar algo del piso, por ejemplo, recoger del piso o pasar por alguien, recoger a alguien en su casa. Entonces voy a la portería porque allá me van a recoger. Esta es la portería del conjunto o del condominio. Mis amores, quiero mostrarles algo, miren. Aquí ustedes ven que hay como unas vallas que prohíben pasar. Entonces tuvimos que hacer un desvío en la vía porque están en obra. Entonces, ¿qué decimos? Ahí están en obra o podemos decir que están haciendo obras en la vía y por eso la vía está cerrada. Pero esto es algo curioso. Generalmente podemos usar el verbo hacer más el sustantivo que resulta de ejecutar una acción para que eso signifique hacer el verbo. Por ejemplo, hacer un viaje es viajar, pero hacer obras no es obrar. Existe el verbo obrar, pero no significa hacer obras. Obrar es comportarse de alguna manera o tener cierto comportamiento. Hacer obras es dar una creación a algo. En este caso una obra se refiere a una obra civil, pero una obra puede ser también una obra de arte. Por ejemplo, aquí vieron, hacer un viaje es viajar, pero hacer obras no es obrar. Mis amores, ya salí de la reunión que tenía en el centro. No les grabé nada a propósito porque todavía no quiero que sepan qué es lo que estoy planeando. Pero vi un lugar súper bonito, súper bonito, que probablemente muchos de ustedes puedan conocer pronto. Les voy a contar como más de mi vida, ¿no? Para que hagamos este vlog más o menos son las 4 y 14 en la tab. Tengo mucha hambre. Voy aquí en un taller automotor porque la camioneta tiene dañadas las farolas, entonces había que poner aquí un momento a que las arreglaran y después ya voy a la casa a por fin almorzar. Acabo de tener también aquí en el carro una videollamada con una aplicación de Marruecos. ¡Ay, se me rompe el pantalón! Bueno, tenía una videollamada con unos señores de una aplicación de Marruecos que querían que la conociera. Interesante, una aplicación que permite intercambios de idiomas como en conversación, en tiempos agendados. Quedaron de mí una información adicional, entonces después si la pruebo y me gusta, les contaré. Se me olvidó enseñarles, este taller es una palabra masculina. Usamos, taller significa muchas cosas, ¿no? Pero generalmente cuando decimos voy al taller, nos referimos al taller como el taller automotor, el lugar donde se arregla el carro. Tengo el carro en el taller, por ejemplo, porque están arreglando. Y un error muy común que tenemos los hispanohablantes, es decir, taller automotriz. Lo correcto es taller automotor, porque automotriz es el adjetivo femenino que calificaría aquí al taller automotriz. Por ejemplo, mecánica automotriz, la mecánica que se encarga de los carros. Pero como taller es masculino, se dice taller automotor. Y aquí en la costa veo que en los talleres tienen un letrero que dice serviteca, los llaman serviteca. La verdad yo no sé si es que no me haya fijado, porque soy bien distraída y perezosa para todos los temas de cuidado del carro y demás. Pero creo que en Colombia, en Bucaramanga, donde vivía antes, en mi ciudad, no le dicen serviteca. Hola, mis amores, buenos días. Son las 8 y 35 de la mañana. Yo ya di hoy mi primera clase, luego ensayuné. Ahora estoy probando la aplicación de la que les hablé ayer, que estaba hablando con una gente de Marrocos que tenía una aplicación para probar idiomas. Voy a probarla. ¿Qué más les cuento? Ah, bueno, estaba también leyendo sobre Aracataca, el pueblo natal de Gabriel García Márquez, porque si Dios quiere, si todo sale como lo he planeado, a mediodía iré a Aracataca para conocer el pueblo y grabarles un video especial de Aracataca. Y ya. Entonces, voy a seguir aquí en esto y luego les vuelvo a hablar. Un beso. Mis amores, lo logramos. Ya, vamos camino a Aracataca. Mis amores, todo eso que ven allá son cultivos de banano. Esta región, o sea, Santa Marta, pero también el Magdalena, que es el departamento de Santa Marta, es una región bananera por excelencia. Y aquí se producen o se cultivan uno de los mejores bananos del mundo porque la sierra, que fueron las montañas que vivieron en el camino, genera un microclima que es óptimo para este cultivo. Y para quienes no sepan, el banano es una fruta originaria de Asia. Y a finales del siglo XIX, comienzo del XX, empezaron los cultivos aquí en América, principalmente en Centroamérica y aquí en la región Caribe, Suramérica. Y para ese entonces, muy poca gente en países como Estados Unidos o Canadá habían probado el banano. Miren, el banano lo protegen en esas bolsas. Yo no sé si lo puedan ver ustedes, pero hay como unas bolsas azules. Envuelven la fruta para protegerla. Imagino que de pájaros y demás animales, de la mosca. Mis amores, voy a aprovechar que vamos viajando por carretera para enseñarles un poquito de vocabulario. Si ven que tenemos una línea amarilla discontinua. Entonces, la línea amarilla nos indica que hay doble vía. O doble, en la vía es de doble sentido. Este carril va para allá y este otro carril viene para acá. Y cuando la línea se vuelve continua, si ven que no es puntea, sino continua, dice que no se puede pasar para adelantar. Tenemos doble vía, o vía en doble sentido, línea continua y línea discontinua o línea punteada. ¿Listo? Chicos, aquí en la costa es súper común el servicio de mototaxi, así. Tuk, 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 pum, como los del sudeste asiático. Rumba, rumba, rumba. Mis amores, ya estoy en Aracataca y estoy justo enfrente de la casa de los abuelos de Gabriel García Márquez. Ahí fue donde nació y donde vivió sus primeros 10 años de vida y esa es la casa que se cree que inspiró la casa en la que se protagonizan o suceden las cosas en 100 años de soledad. Sin embargo, yo voy a entrar aquí y sí voy a grabar, pero no los voy a llevar conmigo en este vídeo. Van a poder ver los detalles en un vídeo especial que voy a hacer. ¡Ay, por qué ahí subo! Voy a ver los detalles en un vídeo que voy a hacer sobre 100 años de soledad. Si han leído 100 años de soledad, se pueden dar cuenta de que la casa de los Buendía es donde sucede todo, ¿no? Es como lo más importante en el pueblo. Y José Arcadio Buendía, papá, el patrón así como de la familia, fue el fundador de este pueblo y diseñó que todas las casas estuviesen ubicadas con la misma sombra, con las mismas como posibilidades y comodidades. Y él pues era como el líder del pueblo, entonces también tenía la mejor casa y era una casa blanca. Pues resulta que José Arcadio Buendía está inspirado en el abuelo de Gabriel García Márquez. Y Úrsula, esposa de José Arcadio, está inspirada en la abuela de García Márquez. ¡Hola, mis amores! Hoy es domingo y viene aquí a las montañas en la sierra a conocer una finca y a ver como unas actividades que se pueden hacer aquí, porque la verdad es que me gustaría traerlos a que conocieran. Y acabo de pasar así como una aventura. Primero como de Santa Marta a Minca, que es un pueblo que está en la sierra. Pues es fácil en la carretera, nos demoramos como una hora. Pero luego pasamos por una vía destapada, donde el carro casi no pasa. Se apagó el carro, pero una cosa, de regreso voy a intentar grabarles un video. Es una vía terrible, terrible. Creo que tengo que ver cómo se puede hacer para subir aquí de forma más tranquila. Pero les quiero mostrar lo lindo de este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta finca nos están contando cómo es el proceso para producir café, precisamente café colombiano, aquí en la sierra de Santa Marta. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí esta es una caminata en medio del bosque tropical húmedo, y vamos a ver si ustedes también pueden venir acá en la experiencia en Santa Marta. Y después de la caminata está la recompensa, agua helada que baja directamente de la Sierra Nevada. ¡Suscríbete al canal! Mis amores, yo para despedirme de ustedes en este primer vlog de Español con María, como les prometí, les voy a mostrar la carretera llena de aventura en la que estuvimos hoy. Y antes, antes de que se me olvide, por favor, si les gustó este video, si les gustó este formato de vlog, comenten aquí para que yo lo siga haciendo. Les mando un beso gigante.